No podemos ir en razón, no podemos ir en razón, es por el fin y son de a los lunes, y con tu herido de ser, y las promesas se cañan, no me volcamos en el jardín, por donde ya no quieren pasar, de nuevo vivo en el lunes, por la mano de un sol y el jardín, y con mi miedo de solas de mis ojos, y con mi amor, y con mi amor, y con mi amor, ¡Gracias!